Música Cada día, dependiendo de la vida, el 21 de junio, el lunes o el viernes, más tarde, la vida, la vida, la vida. La vida es el fin de semana, la vida, el sábado, la vida, 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 la En la Comunia, yo empecé a prisión de 15 años para llegar a 30 años. Y yo me he quedado en el 1 de julio, me quedé en claridad. En la ciudad de Nubras a la ciudad, la ciudad de Comunia, la ciudad de Nubras, la ciudad de Nubras y la ciudad. con una uyarischkakipa me amara intel lukepimi hatun taski kuna mazispa toko imax namasi kuna armarina tango shankona kanko na muda ringa papa chukura chunada churanga paka nacho armana gan giché armana marika perchaj kaya nga yukantjipa aichata a mami jangapagia kutinyukanchipag yukanchipag shungutanyukanchipag kawusaita maijangapagaa chai armana marika yukanchipagawasaita fichangapa yukanchipagawasaita yukanchipagwa wawakunawan yukanchipagwami kunawan alikausangapa kuyayja munaija kawusangapa jaktapura munaija kawusangapa ima ungui kunata ya kugupika changapa Si no se puede hacer nada, si no se puede hacer nada, no se puede hacer nada. ¡Caipa mi armadillo!